Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Evaristo Pérez, mortal del baloncesto dominicano, hombre que jugó en varias ocasiones en este torneo de baloncesto del Distrito Nacional, Selección Nacional del Baloncesto Dominicano. Evaristo, gracias por estar con nosotros. Sí, un grato placer, yo creo que más que significativo es la oportunidad que me dan ustedes de comunicarme con la gente, tú sabes que cuando uno se retira a veces abandono lo que es la asistencia a la cancha, pero me siento bien contento, bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes, además con este jovencito que yo fui mi alumno en una escuela de báquetbol. ¿Cuál ha sido la parte más difícil, Evaristo, de retiro y volver, en este caso, al Virgilio Travieso Soto y ver renacer lo que una vez fue el baloncesto distrital? Mira, en esto uno tiene que estar preparado para todo, o sea, cuando tú construyes un baloncesto, tarde o temprano tienes que entenderle que tienes que abandonarlo. Nos fuimos en un tiempo que realmente entendíamos que ya no hacíamos más nada, que no aportábamos más a lo que es al juego, al juego en sí, pero es bueno, es bueno venir a pasear aquí y estar conectado con la gente, y que ustedes de la juventud, que están desarrollando muchos jóvenes que están jugando en el baloncesto, porque tú te pones a analizar, me dicen que el equipo Todas Estrellas estuvo en una media de casi 23 años, eso es importante, porque tú sabes que cuando tú dices que hay una media de 23 años en los jugadores que forman el equipo Todas Estrellas, ¿significa que está trabajando en la base del baloncesto? Y ahorita, bien señalas que hay una camada de jugadores jóvenes en este torneo superior del distrito, de todos esos jóvenes, por ejemplo, Juan Guerrero, Setongo, Corporán, entre otros, ¿cuál ha sido el que más te ha causado impresión de todos ellos? Mira, realmente, tú sabes cuando uno viene a ver los juegos, son tantas las personas que te abordan en la grada, y tú no tienes ese tiempo para tú estar enfocándote en los que son los jugadores, pero lo que me interesa de todo eso es que hay muchos jóvenes jugando, ¿tú me entiendes? Estás ahí sentado, mucha gente te llama para atrás y te ir conversando, porque se hace un poquitico cuesta arriba estar concentrado en lo que es el juego, pero, como te dije ahorita, eso es lo importante, de que hay muchos jóvenes jugando y tenemos que disfrutar de ellos. Sin duda, sin duda, Barito, que este torneo particularmente está impregnado por muchos muchachos jóvenes, por eso entiendes tú que este torneo debe llevarse a otros clubes, por ejemplo, se jugó en la fase regular en el Mauricio Báez, ya el Club San Carlos de verdad está listo en las próximas semanas, ¿entiendes que este torneo debe ser llevado a los diferentes clubes? No, mira, te voy a decir la verdad, yo creo que el balonceto nació aquí y tenemos que seguir jugándolo aquí, porque la gente se acostumbró, además, cuando tú juegas en San Carlos, el acceso a los parqueos es un poco difícil, y yo creo que aquí nos brindan todo lo que es la tranquilidad, un aire acondicionado, cómodo, los parqueos también, entonces aquí uno se conecta con mucha gente que fueron de la gente que uno estuvo compartiendo en aquel entonces. Yo creo que seguir fomentando, ver qué otro club le interesa participar en el balonceto superior, pero realmente debe ser aquí en la casa de Virgilio Tabrizzo Sorte. Evarito, estas semifinales, el Millón San Carlos, que es la que estamos presenciando ahora, mañana empieza la de Mauricio Báez y los Prados, vamos a pedirte que te la juegues, ¿cuáles son los equipos que para ti son los que irán a la final? San Carlos, San Carlos. San Carlos, San Carlos. No, bueno, te voy a decir que realmente son buenos equipos los que están los cuatro, y cualquiera, y tú sabes que en una serie corta cualquiera puede vencer al otro, o sea, son 5-3 la serie, ya San Carlos está perdiendo ahí, 45-34, hay que remontar, porque realmente una serie corta se define bien rapidito. Yo creo que hay competencia en balonceto, es diferente a cuando nosotros jugábamos, que ya la gente sabía cuál era el favorito. ¿Qué debe mejorar el baloncesto dominicano, muy especialmente el baloncesto distrital, muy especialmente en estos años que tú has tenido cierta baja y que ahora está tratando de recuperarse? No, eso mismo, o sea, seguirle, metiéndole a la gente que este baloncesto es bueno, que vengan a repaldarlo, porque la gente se siente cómoda aquí cuando tú dejas de venir al baloncesto y te quedas en el barrio, la cosa, venga aquí a disfrutarlo. Son dos horas de juego donde, como te dije ahorita, interactuar con tus amigos es significativo. Bien, ya por último, Evaristo, algún mensaje motivacional que quiera dejarle a la fanaticada del baloncesto dominicano para que siga integrándose a apoyar el baloncesto, que definitivamente es la tradición. Mira, pedirle a la gente de por sí que venga a repaldar el baloncesto. Yo creo que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena y usted también allí en su casa tiene que aportarlo. ¿Por qué? Porque forma parte de una generación donde mucha gente, mucha gente se viene a divertir. Y cuando se le presenta un gran espectáculo a la gente, la gente viene a divertirse, a disfrutarlo. Y después para su casita, un gran abrazo y buena noche. Muchísimas gracias, Evaristo, por estar con nosotros. Un abrazo, gracias a ustedes.